Aaaaaaah... ¿Cuál? A ver... ¿Por qué estaría en una playlist? Ok, eso no me lo esperaba. Sí, seguramente nadie se lo esperaba. No entiendo muy bien el Rodley Shura, es bastante complejo Apum, porque se inserta en un personaje que técnicamente es bastante complejo, así que no le busques mucha razón, no te quemes la cabeza. Si yo quiera ser esa mujer, la madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte y al final ni hablar, los dos nos destruimos y al final que tal, tu y yo ya no existimos, no, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo y tu no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. ¿Dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías y al final ni hablar, los dos nos destruimos y al final que tal, tu y yo ya no existimos, no, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo y tu no eres aquel que prometió, sería mi superhéroe y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás hasta nunca. Ya, ya está, ya puse rosa pastel. Ya fue que Raxnex entra a cantar una Boku no Kiro. Esta habla también de superhéroes, pero esta sí me la quería guardar para... No, no, esta...